En el vídeo de hoy vamos a hablar de aterrizajes y despegues de dron desde la mano, vamos a hablar de lo que recomendamos, de lo que no recomendamos y de un pequeño truco que muy poca gente sabe. Lo primero es lo primero chicos, dejadme deciros que siempre que nos preguntáis cómo hacemos para despegar el dron desde la mano, cuáles son los consejos que dais, lo primero que decimos es que no solemos recomendarlo. No nos parece una práctica aconsejable, por lo menos no para hacerla siempre, yo creo que el peligro es acostumbrarse a todos los despegues, todos los aterrizajes, hacerlos desde la mano, estamos comprando más papeletas para que pase algo, es cierto que con los drones mini es algo más seguro que con los drones más grandes, pero tampoco es que sea una práctica muy recomendable. Por eso mismo nosotros recomendamos que lo hagas en las situaciones en las que realmente es más seguro hacerlo desde la mano que desde otro lugar, hablamos de cuando estamos volando en el mar, despegando desde un barco, despegando de algún lugar en el que hay arena o polvo que pueda ensuciar o dañar el dron. En esas situaciones sí que va a ser mucho más recomendable despegar y aterrizar desde la mano y por eso realmente hacemos este vídeo, pero que quede claro desde ya, no queremos que despeguéis y aterricéis siempre desde la mano porque puede ser realmente innecesariamente peligroso. Bien, el método número uno de despegue es el autodespegue, algo que yo no utilizaba al principio pero que con el tiempo me he ido acostumbrando porque sí que es cierto que nos permite utilizar una mano para sostener bien el dron y con la otra únicamente con un dedo poder apretar el botón de autodespegue que está en la parte izquierda de la app y cuando soltemos el dron simplemente ya va a elevarse y buscar un punto así estable. Así que realmente es algo que yo me he ido acostumbrando a utilizarlo un poquito más y sí que es muy muy útil porque no tienes que estar ahí tocando varias cosas a la vez y haciendo un poco de hombro orquesta, sino que bueno, una mano para el dron, otra para el mando y luego ya cuando el dron está en el aire ya nos podemos dedicar a pilotar con calma. Para ello podemos sujetar el dron sutilmente con nuestras manos y cuando empiece a hacer fuerza sencillamente soltar los dedos para que el dron se libere y no lo sujetemos en contra de su voluntad o casi más sencillo simplemente poner el dron en la palma de la mano como si fuera la tierra y que el dron utilice su fuerza para separarse del suelo y ganar su altura. El segundo método es el despliegue manual, posiblemente es el menos recomendable porque tenemos que hacer demasiadas cosas. Con una mano tendremos que sujetar el dron ya sea con palma o con dedos y con otra tendremos que sujetar el mando, tendremos que arrancar motores con los joysticks hacia abajo y hacia adentro y luego cuando estén los motores ya encendidos con la otra mano que nos quede tendremos que elevar el joystick izquierdo para que el dron se eleve. Creo que es un poco lo más peligroso, creo que si van a pasar accidentes seguramente pasen en este método. Prefiero que hagáis el autodespegue en el que simplemente con un dedo aquí y otro aquí ya podemos hacer que el dron gane su altura. El despegue manual está, se puede hacer desde la mano pero es un despegue mucho más pensado para despegar desde el suelo y luego ya pues trabajamos con calma. La tercera forma de despegar es una forma que es un poco desconocida, es realmente el gran secreto que quería compartir con vosotros y es que se habla sorprendentemente poco de esta forma de despegar el dron que es lanzándolo directamente al aire. Sencillamente nosotros tenemos que encender motores con los dos joysticks hacia abajo y hacia adentro y cuando el dron esté con sus motores en marcha pero sin volar tenemos que levantarlo y él mismo se va a poner a moverse con potencia suficiente para sustentarse. Es como decirle al dron oye muévete porque voy a empezar a volar y él enseguida lo pilla, está bastante chulo. Además me he dado cuenta de que no solo funciona hacia arriba, también hacia abajo. Si cuando el dron está con sus motores en marcha nosotros sencillamente hacemos un movimiento hacia abajo, él ya se pone en funcionamiento. Hay que tener cuidado porque yo incluso me di algún susto con esto porque parece que el dron se vaya a caer y hay que tener un poco de confianza. De hecho creo que la mejor forma de hacerlo es directamente no lanzándolo porque me he dado cuenta de que si cuando él está moviendo motores tú lo elevas o haces que descienda, él mismo ya se va a poner en marcha. Ya va a notar que empieza el rock and roll, así que no hace falta hacer un movimiento demasiado brusco, sencillamente con elevarlo ya va a notar que algo pasa y ya se va a poner en marcha. Queda bastante chulo si lo que quieres es sorprender a esa persona que va contigo o bueno pues a tus amigos, esta es la forma más molona seguramente. Dicho esto, me interesa mucho que me dejéis en comentarios qué opináis de esa forma de despegar el dron, si la utilizáis, si no, si la conocíais, si no, si os parece recomendable, si vais a ponerla en práctica. Y de paso suscribiros para más consejos y más trucos sobre drones. Hablemos también chicos del aterrizaje en la mano, porque yo sé que de los momentos más críticos es el despegue, pero seguramente el número uno, el más peligroso es el aterrizaje, más aún si lo hacemos en nuestra mano. Muchísimos de los accidentes que ocurren vienen por este tipo de prácticas haciendo el aterrizaje en la mano y hay distintas formas de hacerlo. Lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un problema. Primero porque es la parte más arriesgada que podemos hacer con un dron. Segundo porque el dron va a detectar nuestra mano como un obstáculo, objeto, como si fuera el suelo. Y si intentamos cazarlo, que es lo que les pasa a muchos pilotos, él va a intentar escaparse de nosotros porque va a notar como que hay algo ahí y va a mantener siempre su distancia de seguridad para que no tengan accidentes. Y por eso muchas veces hay problemas cuando el dron empieza a bajar, detecta nuestra mano, no sabemos muy bien qué hacer, el dron empieza a huir y es cuando ahí empieza a bajar la batería y empiezan a aparecer accidentes. Es lo que tenemos que intentar evitar. Lo más importante es que tengamos confianza, confianza para que cuando el dron empiece a bajar nosotros sepamos que efectivamente está detectando nuestra mano como suelo y tenemos que cazarlo, seguir bajando el joystick sin miedo. Y esa confianza va a ser clave para que no hayan accidentes y esto vendrá con la experiencia, por supuesto. El primer aterrizaje que hagamos en la mano seguramente sea el más traumático, pero al segundo o tercero ya tendremos esa confianza necesaria para que todo vaya según lo previsto. Así que por ello tenemos tres formas de cazarlo con total seguridad. Lo primero es lo mismo que hemos visto para el autodespegue, pues también tenemos autoaterrizaje. En este caso yo no lo veo tan recomendable porque es un poco complicado, tenemos que decirle al dron, aterriza y él va a intentar bajar. Va a ser complicado sincronizar realmente el aterrizaje con nuestra mano y lo más peligroso posiblemente es que va a haber un momento en el que no tenemos el control. El dron va a empezar a bajar y tenemos que cazarlo o se va a caer al suelo. Tal vez no sea el que más lo recomiende. Este no, pero bueno. Creo que hay otros que son mucho más seguros para que el dron aterrice perfectamente estable en nuestra mano. El número dos es el más utilizado, el que yo realmente recomiendo, que es hacer un aterrizaje manual en la mano. No es otra cosa que empezar a bajar con el dron y dejar que interprete que nuestra mano es del suelo. Esto hará que llegue a un punto en el que se va a parar, a pesar de que nosotros le insistamos con el joystick izquierdo, él se va a parar, va a interpretar que ahí está nuestra mano y ese es el momento en el que nosotros tenemos que insistir con el joystick izquierdo para que efectivamente el dron empiece a bajar, empiece a hacer el ruido de atrizaje y caiga con total seguridad en nuestra mano. Esto es lo que yo siempre hago y lo que siempre recomiendo. No obstante, hay un tercer método que, aunque es más espectacular, también es más peligroso. Y el tercer método es un apagado de motores agresivo. Yo sé que muchos utilizan este método porque, bueno, pues le hace gracia y es algo así un poco también molón. Creo que en este caso puede causarnos más mal que bien. Es una forma espectacular de atrizar, pero no lo podemos recomendar. Vamos a someter a los motores a un estrés excesivo porque tenemos que hacer ese giro. Dos motores van a hacer una aceleración, dos van a hacer una aceleración. Yo creo que no merece la pena hacer ese esfuerzo. Además, tampoco sabemos cómo afecta a la brújula y al giróscopo, ya que estamos girando por completo el dron para que interprete que queremos que pare los motores. Tampoco significa que por hacerlo vayamos a romper el dron, no estamos diciendo eso, pero sí que es cierto que con esta técnica estaremos forzando nuestro dron de una manera innecesaria. No obstante, sí que es importante que dominemos esta forma de aterrizar nuestro dron porque en algunas situaciones lo tendremos que utilizar, sobre todo en situaciones de emergencia en las que haya que apagar motores, en las que se haya descontrolado, en las que la IMU esté rota y el dron no esté funcionando adecuadamente. Tenemos que ser capaces de cazar nuestro dron, girar 180 grados y apagar motores. Para hacer esto, lo más importante y la mejor forma de evitar accidentes es hacerlo con un movimiento firme y decidido. Esto es como cuando giramos la tortilla, que si lo hacemos poquito a poco se va a romper todo. Pues esto es igual, si hacemos el giro poquito a poco es cuando vamos a hacer que los motores se esfuercen demasiado, es cuando vamos a causarnos lesiones. Y lo más importante es hacer que el dron nos detecte, que siga bajando, cuando esté en nuestra mano podamos cazarlo y rápidamente un giro muy brusco, muy decidido y con eso cancelaremos motores y estaremos, bueno, pues mucho más seguros. No quiero que os acostumes de hacerlo, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Pues con esto es todo chicos, espero que hayáis aprendido algo a la hora de aterrizar, despegar drones en la mano con seguridad. Ya digo que no es algo que tengamos que hacer siempre, pero habrá momentos en los que lo más seguro será hacerlo desde la mano. Así que bueno chicos, con esto os dejamos, dejadnos ya digo un comentario y un like y suscribíos para futuros consejos, para futuros tips sobre drones. ¡Gracias!